Bienvenidos a otro episodio. No te olvides de visitar mi página web LearnSpanishWithPablo.com Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy bien. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a continuar con nuestro amigo el subjuntivo. ¿Vale? Vamos, chavales. Un par de frases nuevas por aquí. And what better to begin with some impersonal statements. Venga, let's see. It is nice that you are kind to people. Es bonito que. Es bonito que tú seas amable con la gente. Es bonito que tú seas. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo, pues, ser. Que yo sea. Que tú seas. Que él, ella o usted sea. Que nosotros seamos. Que vosotros seáis. Y que ellos, ellas o ustedes sean. So, it's nice that she speaks three languages. Es bonito que. Es bonito que. Es bonito que ella hable tres idiomas. ¿Vale? Ahí tenemos el subjuntivo del verbo hablar. Que yo hable. Que tú hables. Que él, ella o usted hable. Es bonito que. Es bonito que ella hable tres idiomas. Y seguimos en español con otra frase por aquí. It is important that you be more careful. Alright? It's important that. It's important that you look for another English teacher. Because, you know, your current one is going on vacation or something. I'm staying here. No worries. Spanish guy is staying right here. But it's important that you look for another English teacher. Es importante que tú busques otro profesor de inglés. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo buscar. Es importante que. Pues es importante que tú busques otro profesor de inglés. Bueno, hemos tenido cosas importantes. Hemos tenido cosas bonitas. Tiempo para alguna cosita triste. It is sad that she can't come to the party. Es triste que ella no pueda venir a la fiesta. O sea, el subjuntivo del verbo poder. It's the same changing as well. Que yo pueda. Que tú puedas. Que él, ella o usted pueda. Y en el plural, pues, que nosotros podamos. Que vosotros podáis. Y que ellos, ellas o ustedes puedan. O sea, it's sad that she cannot come to the party. Es triste que ella no pueda ir a la fiesta. Another sad thing. Uy, uy. It is sad that you guys are not together anymore. Ay, 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 ay. Es triste que ustedes ya no estén juntos. Ay, 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 ay. O sea, es triste que más el subjuntivo. Y ahora estoy siendo un poco formal con ustedes. Y luego tenemos el subjuntivo de estar. Que yo esté. Que tú estés. Que él, ella o usted esté. Que nosotros estemos. Y que vosotros estéis. Y luego ellas, ellos o ustedes estén. O sea, si lo digo que no es formal. Sería entonces, es triste que vosotros ya no estéis juntos. So sad, Jojo. Y con ustedes, pues esto. Es triste que ustedes ya no estén juntos. Bueno, y después de lo triste, viene lo justo. Some fair stuff. It is fair that. They have another opportunity. Es justo que. Es justo que ellos tengan otra oportunidad. Eso es justo. Es justo que ellos tengan otra oportunidad. Y ahí tenemos el subjuntivo del verbo tener. ¿Vale? O sea, el indicativo es yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. Pero, con el subjuntivo, pues las cosas cambian. Que yo tenga. Que tú tengas. Que él, ella o usted tenga. Que tenga usted un buen día, hombre. Que nosotros tengamos. Pues mira, ojalá que nosotros tengamos un buen día también. O vosotros, que vosotros tengáis. Y que ellos, ellas o ustedes tengan. Y que ellos, ellas o ustedes tengan. ¿Vale? Yeah, broski, it's like the Tupac song. It's the way it is. So you got to memorize those conjugations. But, you know, just stick around and things will get easier every time. Bueno, la próxima frase con algo justo. Oye, oye, te has portado muy mal, eh, Pedrito. Bad little Timmy. It is fair that your mom knows the truth. ¡Malo! Es justo que tu mamá sepa la verdad. Porque te has portado muy mal. ¡Ay, Dios! Por eso, es justo que tu mamá sepa la verdad. Ahí tenemos el subjuntivo un poco chunguito del verbo saber. To know. O sea, yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Pero el subjuntivo, ay, 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 pues es que yo sepa. Que tú sepas. Que él, ella o usted sepa. Que nosotros sepamos. Que vosotros sepáis. Y que ellos, ellas o ustedes sepan. It's very important that you guys know the truth. Es muy importante que vosotros sepáis la verdad. Well, it's also very important that we know of it, right, bro? Sí, claro. Pero es muy importante que nosotros sepamos la verdad. Muy bien. And now back to something good. It is good. It's good that you guys are friends again. Great job. Es bueno que, es bueno que sean amigos nuevamente ustedes. Es muy bueno que ustedes, señores, formal, sean amigos nuevamente. If it's you guys informal, entonces con vosotros es muy bonito. Que vosotros seáis amigos de nuevo o nuevamente. Eso me parece muy bonito. By the way, check out the song Bonito by Jarabe de Palo. Great artist. Rest in peace, amigo. Jarabe de Palo bonito. Todo me parece bonito. Bueno, otra cosa bonito por aquí. It is good that you feel like that. I mean, you're doing okay. Your head is clear. No pasa nada, chaval. Es bueno que te sientas así. Es bueno esto, tío. Es bueno. Es bueno que te sientas así. Ah, la frase anterior quería decir también es bueno que. Pero it's good that or it's nice that. Es bueno, es bonito, es igual. So, if you're doing alright, then things are cool, man. Es bueno que te sientas así. Que sientas del verbo sentir, eh. Cuidado que se parece a otro verbo que no voy a decirlo porque si no nos confundimos. O sea que esto, el subjuntivo de sentir, que yo sienta. Que tú sientas. Que él, ella o usted sienta. Que nosotros sintamos. Que vosotros sintáis. Y que ellos, ellas o ustedes sienten. Pero no os preocupéis. Pronto haré un vídeo aparte con sentir y sentar y sentarse y sentirse y todo esto. Chavales, gracias. Déjame un like, por favor. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Un abrazo, amigos.